No menos que vos, porque yo estaba atrás tuyo y vos saltabas y bailabas. Todos bailaban. Estuvo muy lindo, ¿no? Qué lindo verte esto, lleno de gente y la gente disfrutando, ¿no? No hay nada más lindo que ver la gente disfrutar, de verdad. Eso contagia. Y bueno, haber podido ayudar a eso, para mí es un honor. Nosotros queremos que en la zona joven haya esta onda, ¿no? El que venga aquí a un evento lo disfrute, y lo disfrute así como fue ahora, en familia, tranquilo. Sin ninguna complicación. Este es un lugar para el disfrute del pueblo. Y poco a poco se va a ir imponiendo, ¿no? Va a tener, si Dios quiere, esa personalidad. Y a eso apostamos. ¿Qué le dice la gente? Porque usted anduvo recorriendo entre todos. Hacer la cantidad de gracias y darle para adelante es imponente. La gente contenta, agradecida, tirándonos para adelante. Muchísima gente en esas condiciones. Al ir hasta el fondo, allá me dan al parado unos 20. A la vuelta otros 20. Porque eso muestra que la gente está expresiva, comunicativa, disfrutándolo, ¿cierto? La verdad que es bueno. Es bueno. Yo lo había visto en el Festival de Pan de Azúcar hace unos años, que se había llenado de gente también. Y bueno, y hoy estuvo a la altura de lo que pensábamos. Con muchísimos y me saqué varias fotos con los carritos. Hacía una hora y media había dos carritos que se les habían terminado todos los panchos. Y nunca pensaron vender tanto. Y está bueno porque eso es de libre, gratis. Y los muchachos... Vi un chiquirín jovencito vendiendo... No sé qué edad tendría, pero capaz que tenía 18 años. 20 años. De los primeros que estaban allí, 20. 20 años. Bueno, también que estaba vendiendo y haciendo su día. Gracias, Adam.